Se ve caché pero ahorita Are you nervous? Más palabras hay para el compadre Bueno, no es perder mi cabello Es que no está tan largo Pero es perder No Hola, ¿por qué? No lo puedo, no lo vas No, no lo puedo 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 Oye, que es lo mejor del mundo Como que no se nos ocurrió antes No, no lo puedo No, no lo puedo Cuando ustedes me ven Yo sé que tiemblan ¿Sabes cuál es mi miedo? ¿Sabes cuál es mi miedo? No, no lo puedo F**k you F**k you F**k you F**k you No, no lo puedo No, no lo puedo No, no lo puedo Quiero ver No, no lo puedo Quiero ver suan bondadvoa Greten lo suave, vinho Casi como en todo lugar Mi hongga Mi boca es como una balabadica Sinta força Da mi hongga Sinta força Das palabras Como las voces Vai revolar Mi boca es como una balabadica